Hola Maxi Fanático, se reporta de nuevo con ustedes Joel Saum y hoy capítulo número 20 de la Boss Kids Déjame un comentario para saber tu participante favorito el día de hoy y quédate hasta el final para que no te pierdas el avance del próximo capítulo Hoy empezamos con Samantha Henao, escuchemos a Samantha con su audición a ciegas ¡Qué bonito canta Samantha! Esos cambios de voz plena a falsete maravillosos, me encanta, me gusta mucho Otra vez olvidé ¡Qué bonito! ¡Gracias! El equipo que se lleve a esta participante se lleva una gran concursante, vamos a ver con quién se queda Yo digo que con... con Cepeda Como siempre, los buenos, los buenos siempre se van con Cepeda Ahora, Karol Estupiñán, escuchemos a Karol, es una talentosa niña, escuchémosla Yo lo primero, que se asume ahí en tu almohada De apoyar a mi cara, y que hagas nudo con mi... Y ser la mejor parte que hay de ti... Y déjame abrazarte para siempre Canta muy bonito, Karol, y tiene una voz muy particular, muy propia Vamos a ver si le dan una oportunidad a Karol Agarra tu mano donde quiera Porque yo he nacido para que... Siempre déjame besarte a mi manera Agarra tu mano para que regrese Y yo quiero ser tu compañera Ay, Dios mío, qué nervios, qué nervios Eso debe ser, debe uno sentir muchos nervios Y se nota que está nerviosa Vamos a ver con quién se va Vamos a invitar a nuestro compañero Bueno, vamos a ver con quién me voy Ay, Dios mío Voy con Alecite Qué lindo como canta, me gusta Ahora viene Daniel Talero Escuchemos a Daniel en su audición a ciegas Puedo verte triste porque me mata Carita de pena mi dulce amor Vamos Tanto el llanto que tú derramas Angustia mi corazón Qué lindo que los niños estén rescatando Estas melodías y estas canciones tan bonitas Familia, no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejarme un comentario para que YouTube me siga recomendando Ay, a mí me encanta esa música Y me gusta mucho cómo canta él Vamos a ver porque Cepeda se dio la vuelta Ay, no, 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 no Y también Greicy 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 se queda con este participante Ahora viene Hany, Hany Rengifo Esta talentosa niña, escúchenla Canta muy afinado Canta muy afinado Hany Me gusta porque es muy afinada Muy precisa en lo que está cantando Me gusta Permitido amarte Para perderle Perderle No sé por qué a veces hay unos niños que cantan muy bien y no le dan la oportunidad Yo le hubiera dado la oportunidad Yo le hubiera dado la oportunidad Hany Muchas gracias Estoy muy bien, estoy muy contenta Conocerte a ti, ¿cómo te llamas? Me llamo Hany Sofía, tengo 12 años y vengo de Cali Qué lástima, qué lástima Ahora Frank Beltrán nos demostrará todo su talento en su audición a ciegas ¿Se darán la vuelta? ¿Quién creen ustedes que se dará la vuelta para llevarse el talento de Frank? ¿Quién creen? Yo creo que está clarísimo Y quién fue Andrés Cepeda Esa es una de las canciones que inmortalizó también A la que una amiga que yo quiero muchísimo le hizo Porque escogiste algo muy lindo, lo cantaste muy bien Ahora Gacy Córdoba llega al escenario a encantar a los jurados Escuchémosla Regálame tu risa Enséñame a soñar Me pierdo en este mar Lo que le dijo Greicy, la canción es muy complicada Tiene muchos melismas, intervalos Y estaba difícil el reto en verdad Hace cosas muy bonitas con la voz que me gustan Pero les falta más trabajo Trabajando un poco más lo puede lograr Es una canción bien compleja de cantar Por todos los melismas que tiene Yo hace un par de años Tienes razón Greicy Y fue un reto para mí cantarla Porque tiene muchísimos detalles Y siento que había en mu... Y para cerrar la noche de hoy Viene Melanie Olivar Esta es una niña talentosa Lo que me gusta de ella es su actitud en la tarima Cómo proyecta la voz y con seguridad lo hace Eso me parece valioso Y con Melanie se cierran todos los equipos en la voz Kids Es la última integrante del equipo Cinque Lo escuchas mucho allá En bajar mucho esa afinación Pero tengo mucha fe de que con esa... Y así terminan todas las audiciones a ciegas Y los equipos están completos Se vienen las batallas en la voz Kids Hay un pequeño adelanto de lo que viene en el programa No te lo pierdas, aquí te lo veo Necesita tener los pies muy bien puestos en el suelo Porque ya vienen... Tiene todo el potencial Las batallas Los buenos como tú siempre van a ganar La voz Kids Lunes a viernes 8 Llegaron las batallas, llegaron las batallas en la voz Kids Familia no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme un comentario para que YouTube me siga recomendando Y por favor no olviden dejarme un comentario ¿Cuál fue su participante favorito en la noche de hoy? Déjenme un comentario No olviden dónde estás Estás en Máximo Entretenimiento Lo que te gusta a ti, a ti, a ti Como siempre la playlist aquí arriba, aquí arriba Para que veas todos los capítulos y te perdiste algún capítulo Aquí todos están en esta playlist No se te olvide Chao, chao Chao